Hola que tal bichos, hola que tal mi gente, como están, bueno pues hoy nos hemos venido para acá al centro de San Salvador bichos, porque necesito un control remoto universal, entonces aprovechando bichos que vamos a necesitar esa herramienta para la casa, entonces voy a aprovechar a medio dar un tour, un tour por acá, por el centro bichos, para ver como es que se encuentran, y pues informarte y decirles de que están un poco cool, están un poco llenos bichos, la verdad que se encuentran dos que tres bichos, así que bueno, mi camino, mi rumbo es ahorita para arriba, para el centro de San Salvador, bichos, me hago la siguiente pregunta, qué está pasando en El Salvador, bichos, que últimamente hay demasiados turistas, hay demasiados extranjeros salvadoreños, en el extranjero, que vienen a visitar aquí el país, que se vienen a dar gustazo, bichos, miren, ahorita les voy a enseñar qué tan topado está, bichos, bueno, miren, ahorita sí se encuentra, miren, aquí estamos en la Plaza Libertad, en este momento se encuentra topadísimo, llenísimo, bichos, uff, si es que el ambiente se siente, bichos, miren. Así es como se encuentra, el centro de San Salvador, salud, que va bien, adiós, pues en este momento, si se encuentra, el centro de San Salvador, está topado, bichos, está súper llenísimo, la verdad, da ánimo, la verdad, de poder seguir viniendo a visitar, uff, la verdad, de que está súper bonito, y la pedí lo mejor, lo mejor de todo, que hay seguridad, bichos, vaya bichos, así es como se encuentra ahorita, bichos, no sea bichos, porque, aparte de bonito, hay protección, hay seguridad, que es lo mejor, que nos han prometido hoy en San Salvador, la verdad. Si, verdaderamente, está cambiando, para bien, para excelente, la verdad, me parece, una manera muy interesante, de poder decir, adiós, de una manera muy interesante, de decir, vamos a turistar, miren, allá es, donde se va a poder, disfrutar, de lo que es, la cultura, biblioteca, nacional, de El Salvador, le puede dar un medio recorrido, así es como está, bichos, oiga, centro de San Salvador, y creo que estas son, las diferentes, buenas, estas son las diferentes cosas, que, verdaderamente, llaman la atención al turismo, como, punta, bichos, disculpen la gracia, tener una biblioteca, de esta magnitud, es tener una biblioteca, que, que va a ser llamativa, la verdad, que va a ser muy interesante, y de que, la verdad, demuestra, y habla muy bien del país, como en prosperidad, como en desarrollo, y como no explicarlo muy bien, como en cultura, miren, bichos, aquí se encuentran unas imágenes, de cómo es, de cómo es, que se encuentra, cómo es, que se va a hacer, en la futura biblioteca de El Salvador, vaya, bichos, miren, dice que es un proyecto, de la construcción, de la biblioteca nacional de El Salvador, con la asistencia de China, supuestamente, bichos, según los arquís, así va a quedar, la futura biblioteca de El Salvador, pero, por el momento, es esta, entonces, va a ser una biblioteca, que va a estar muy bonita, bichos, a verla, bueno. ¡Gracias! Bueno, bichos, miren, aquí estamos ya, miren, aquí está la Catedral de El Salvador, y aquí está la futura biblioteca, que están construyendo, la verdad, está bonito, buen, buen ambiente, que se ve, ahorita, aquí, en el centro de El Salvador, bueno, a lo que venimos, bueno, hoy, sí, la verdad, se puede sentir, se puede notar, que, verdaderamente, los turistas, sí, quieren venir, a disfrutar, aquí, en el país, de estas buenas cosas. La verdad, está interesante, o sea, me parece, porque, es una buena manera, de poder venir a matar estrés, aquí, al centro de El Salvador, algo bien bonito, algo bien llamativo, este bicho, miren, sí, que, qué ambiente se vive aquí, uno fresquito, otro que está, realmente, calidad, bicho, está fresquecito, puedes aguantar este calor, y puedes salir, de esta manera, ya van los polis, bicho, pero ellos, están cuidando a nosotros, bicho, bicho, bueno, pues, entonces, tú puedes venir a disfrutar aquí, puedes venir a pasear un rato, a turistiar, y pueden venir aquí, hay bastante gente, está recorriendo, en bicicleta, en scooter, en bicicletas eléctricas, y entre otras, bichos, entonces, está súper interesantísimo, bicho, aquí estamos, ya en camino hacia ese lugar, pueden observar, bicho, hay personas pintando, gente, retratos automáticos, la verdad, que, cómo podemos, si, si quieres hacer una pintura, te la hacen, eso es muy bueno, porque, eso es arte, bicho, escultura, la verdad, excelente, adiós, un gusto, vaya, bicho, los famosos tatuajes, temporales, bicho, miren, excelente, la verdad, me parece, está interesante, me gusta, esta forma de llamar, la atención al turismo, la verdad, miren, aquí está la catedral, puedes venir a hacerte un recorrido, aquí a la catedral, también, a generar turismo, bicho, va, excelente, vaya, bichos, miren, están los famosos caricaturistas, Dios, eso, vaya, bichos, entonces, aquí andamos, con todos, buenas, bien, 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 bien hoy si nos encontramos aquí en esta parquecita que creo que aquí si voy a poder encontrar ese control para el televisor vamos a ver si podemos encontrar ese control para el TV que es muy necesario que vieran de que tengo el tele súper espallado de volumen la verdad y adiós porque hay mucho ruido la verdad bueno y llegamos aquí por el mercado sagrado corazón adiós llegamos al mercado sagrado corazón les dejo las imágenes aquí está mercado sagrado corazón no sé por qué han puesto de éstos pues aquí pues de todo todo y cosas de gustar y disfrutar excelente tengo atarte en el parque de libertad pues con los mejores bailarines que están ahí esperando por ustedes eso bueno 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 ya nos encontramos aquí bueno vamos a en busca de ese famoso control entonces en este momento me dirijo aquí bicho ¡Vamos! ¡Vamos a Chile! ¡Vamos a Chile! ¡Vamos a Chile! ¡Vamos a Chile! ¡No hombre! ¡Mire! ¡He caminado un montón! ¡Quiero un control universal usted! ¡Pero quiero un control universal que pueda programarlo! ¡Es que hay unos grisitos! ¡Para char! ¡No! ¡RCA! ¡Un bicho! ¡Por fin! ¡Eres que me he echado las dos horas buscando allá arriba! ¡Así mire! ¡Así mire! ¡Estos son los que quiero! ¡Mire el bicho de estos controles! ¡Es que viste que el de la casa es el guasillero! ¡Mire! ¡Creo que este se puede programar! ¡No! ¡Este es para... ¡Ah! ¡De veras! ¡Es que quiero uno que podamos programarlo! ¡Es que viste que el tele es análogo! ¡No es de los de Andro! ¡Es de los dientes! ¡Este que tenía un control de guasives! ¡Así como era este! ¡No se que no se ve! ¡Que cuesta este! ¡No se le cuesta a quien! ¡Que le cuesta a quien! ¡Que le cuesta a quien! ¡Que le cuesta a quien! ¡Apas ten de los tejitos! ¡Que cuesta a quien! Lleva ganancias, quédame la garra. Irme siempre como dando mi reseña, bueno al final me di cuenta de que si verdaderamente la gente viene por el turismo, escuchando aprendedores ahí medio decir así, a lo lejos decir quién se fijan en nosotros, nada más en el turismo, o sea que está dando resultados, esto de poder generar turismo aquí en el país, se nota, se vive, se siente buenas, se siente y pues, bueno pues también los turistas y decirles también, o sea, para poder invertir, compren, gasten, que hay mucha venta que nos podemos dar el gusto de poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!